Hay algo especial en ti Hay algo que no sé explicar Algo que me hace vivir Y fundirme con el mar Hay algo especial en ti Con la fuerza de un volcán Que no puedo resistir Y a veces me hace llorar Hay algo en tu corazón Diferente a lo demás Algo que no sé decir Ni siquiera puedo hablar Pero dime quién eres tú Que me haces volar Dime por qué cada noche Puedo viajar a la luna Y contar estrellas Despacito de una en una Como en un sueño Quiero ser libre Y abrazándome a tu cuerpo Puedo volar Pero dime por qué Cuando ríes se ilumina El mundo entero Y hasta tu silencio Son campanas en el cielo Hay vida mía Mi amor sincero Que se entere Todo el mundo Que eres lo que yo más quiero Hay algo especial en ti En tu forma de mirar Que ilumina con todo Por donde quiera Hay algo en tu corazón Diferente a lo demás Algo que no sé decir Ni siquiera puedo hablar Pero dime quién eres tú Que me haces volar Dime por qué cada noche Puedo viajar a la luna Y contar estrellas Despacito de una en una Como en un sueño Quiero ser libre Y abrazándome a tu cuerpo Puedo volar Pero dime Porque cuando ríes Se ilumina El mundo entero Y hasta tu silencio Son campanas en el cielo Hay vida mía Mi amor sincero Que se entere Todo el mundo Que eres lo que yo más quiero Hay algo en tu corazón Diferente a lo demás Algo que no sé decir Ni siquiera puedo hablar Pero dime quién eres tú Que me haces volar Dime por qué cada noche Puedo viajar a la luna Y contar estrellas Despacito de una en una Como en un sueño Quiero ser libre Y abrazándome a tu cuerpo Puedo volar Pero dime Porque cuando ríes Porque cuando ríes Se ilumina El mundo entero Y hasta tu silencio Son campanas en el cielo Hay vida mía Mi amor sincero Que se entere Todo el mundo Que eres lo que yo más quiero Algo especial en ti Gracias por ver el video